... ¿Te vas contento con este empate? ¿Qué le faltó a Toluca para poder... No, no, en líneas generales el partido me gusta en cuestión de entrega, recorridos y demás nos faltó fútbol, estuvimos imprecisos de nuevo nos faltaron los circuitos, cuando lo tuvimos lo hizo bien el equipo, pero no nos faltó, no puedo decir que fue un partido lindo fue un partido que terminó siendo productivo por el punto, con un rival muy complicado tal vez no tenga el mejor momento hoy Santos pero sigue siendo un rival complicado entonces le doy mucho valor al punto de hoy ¿Siguen sin poder ganar, perdón, en lo que va esta temporada de visita? ¿Te preocupa? No, no, hoy el equipo está en la tabla arriba ahora tenemos un partido también difícil, duro en casa entonces es así, no me preocupa, ya va a llegar o no, pero tenemos que seguir haciendo las cosas mejor Sí, en líneas generales creo que eso fue lo más destacado tuvimos algunas situaciones, fueron un poco aisladas en pelota parada, creo que no aprovechamos el espacio que nos estaba dejando Santos, sobre todo avanzado el segundo tiempo tuvimos para hacer algo más, le pedí a los muchachos que no nos claváramos en la jugada por el mismo lado, que la trabajáramos un poquito y no pudimos hacerlo nos ganó, nos ganó la ansiedad otra vez pero destaco el orden, destaco la entrega que tuvo el equipo y te digo, irse con un empate de acá en líneas generales no me voy contento, pero sí es en cierta forma agradable el saber que seguís ahí arriba ¿Cómo cumplir una ausencia tan importante como la de Gabriel? Con trabajo, con la disposición que tienen los chicos no hay otra, es como lo de Tala igual es como lo de Osvaldo González son jugadores que terminan siendo importantes para el grupo terminan siendo importantes para el equipo y bueno, hoy no se tienen para eso se trabaja para eso trabajan los que están esperando una oportunidad y siempre digo, no tengo titulares y suplentes tengo un plantel, es un gran equipo Perdón, Uribe o Drupi Gómez No, no me queda lejos yo la vi clara no puedo ver donde le pone la mano pero fue muy clara ¿Qué te digo? así es el arbitraje ellos no la vieron la vieron como una jugada circunstancial es normal que se abran los brazos pero bueno, ayer a Barobero le cobraron un penal muy extraño no importa son errores arbitrales que suceden y van a seguir sucediendo y no puedo achacarle el resultado a eso ¿Qué destacas el día de hoy en este partido a nivel táctico, a nivel de esquema ¿se siente satisfecho ahí? En cierta forma sí porque hubo una buena lectura sobre lo que podía hacer Santos en la cancha entonces tratamos de jugar contra eso en líneas generales el equipo respondió bien es imposible hacer el partido perfecto es muy complicado es muy difícil sobre todo en esta liga que los equipos son tan parejos pero el equipo terminó resolviendo bien y si vamos a las situaciones de gol que se han tenido de cada lado ahí andamos ahí andamos no nos crearon tanto sí tuvieron más dominio sí tocaron la pelota pero se les cerraban bien los espacios entonces creo que en el aspecto táctico el equipo termina resolviendo bastante, bastante bien Buenas noches ¿Por la fecha FIFA les ayudó o les perjudicó? No ni ayuda ni perjudica todo depende de cómo se den las cosas si hubiéramos perdido hubiéramos dicho y nos perjudicó si hubiéramos ganado nos vino bien entonces lo que te afecta normalmente no son tanto los tiempos tuvimos un partido casi en el fin de semana o entre semana de copa lo hicimos bastante serio con la mayoría del plantel entonces fútbol hubo el trabajo se da lo que sí te cambia es la armonía te cambian te cambian los los aspectos emocionales de la semana venís jugando jugamos 10 partidos casi fueron 9 y en 2 días más del mes anterior fueron 10 partidos en un mes entonces esa consecuencia se corta y en el aspecto emocional también te relajas un poquito más entonces hoy no puedo decir que fue malo eso lo que te afecta son las ausencias eso sí que privilegiado en copa van un poquito los números a lo que se había pronosticado al inicio del torneo sí en línea general sí puedo decir lo que sí cuando cuando los resultados acompañan hablamos de un buen trabajo cuando los resultados no se dan el trabajo es malo echan al técnico entonces nada hay una planeación hay una planificación los chicos están trabajando de acuerdo a eso y mejor entonces yo creo que vamos bien estoy contento porque el camino trazado aparentemente es el correcto muchas gracias 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 ¡Gracias!